Mar, 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 mi cuerpo pide mal Mar, 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 mi cuerpo pide mal Sal, 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 mi cuerpo pide sal Mar, 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 mi cuerpo pide mal Mar que te quiero infinito, tu orilla siempre llegando Con su aspirina de espuma, mis dedos acariciando Cuando me adentro en tu cuerpo, la inmensidad me coloca En un estado de gracia, quedo abrazando las olas Llega un momento del año cuando aparece el calor En que mis células piden tu beso fresco de agua salada Mar, 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 mi cuerpo pide mal Mar, 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 mi cuerpo pide mal Sal, 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 mi cuerpo pide sal Mar, 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 mi cuerpo pide mal Cuando me enrosco pensando en por qué no habré nacido Tal vez en Montevideo, en Mar del Plata o en Río Bajo hasta el río y lo sigo, me calmo y miro los botes Tal vez no habré merecido vivir con mar de horizonte Acaso el mar es menos mío que de aquel que lo tiene cerca Mi amor no mide distancia, mi amor no mide distancia El mar es mío y es de cualquiera Mar, 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 ¿de quién es el mar? No es tan bien de Bolivia y Paraguay Sal, 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 mi cuerpo pide sal Mar, 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 mi cuerpo pide mal Mar, 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 mi cuerpo pide mal Mar, 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 mi cuerpo pide mal Sal, 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 mi cuerpo pide sal Mar, 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 mi cuerpo pide mal Mar que te quiero infinito Tu orilla siempre llegando